...con la presencia de 2.000 deportistas y público en general que replantaron el Coliseo Municipal de Puerto Chico, se inauguró en el día de ayer los Juegos Nacionales Escolares Deportivos. La ceremonia fue encabezada por la subsecretaria de Deportes, Nicole Saez, el intendente Nofal Abud, el alcalde Álvaro Berrio, además de autoridades regionales del IND. El acto tuvo todos los ingredientes necesarios para hacer de esta inauguración una fiesta deportiva de primer nivel, música, pantallas gigantes, presencia de deportistas y el tradicional encendido de la llama olímpica. Cabe señalar que en la competencia que tendrá como escenario las ciudades de Ancud, Puerto Montt y Puerto Varas, participarán cerca de 1.200 competidores de todo el país en la categoría sub-14. En este sentido destaca el desarrollo de la ciudad de Puerto Varas, la disciplina de voleibol y ajedrez, se llevarán a cabo las competencias de voleibol damas y varones en los gimnasios del Colegio Germania, Felmer Niklicek, Coliseo Municipal y Liceo Pedro Guirrecerda, mientras que el ajedrez se realizará en los salones del Hotel Bordelago Camino a Ensenada. Bueno, la verdad, muy contento hoy día de estar inaugurando justamente los juegos de la región de Los Lagos, juegos que corresponden a una jornada más de las políticas deportivas a los estudiantes de todo Chile y que se desarrolle en la comuna de Puerto Varas, es el primer impulso en punta pene inicial para estas actividades, claramente es motivador, no estimula, pero también habla muy bien de las características y la disciplina que hoy día impulsa nuestra Presidenta Michelle Bachelet por medio del Instituto Nacional de Deportes, en conjunto con el Ministerio de Deportes y, por cierto, también nosotros hoy día, que nos vestimos de pantalones largos, ya trabajando directamente con una producción y una iniciativa tremendamente importante como la que estamos hoy día creando con una plataforma deportiva interesante, pero que además tiene claridad al respecto de lo que queremos para Puerto Varas en nuestra política deportiva y hacia dónde queremos hoy día apuntar justamente en esa materia. Feliz de dar hoy día inicio a una fiesta deportiva en la región de Los Lagos, esperamos que instancias como esta nos permitan generar una generación de recambio en materia deportiva, así que felices de que acá se pueda dar la final de disciplinas como el básquetbol, como ajedrez, como vólibol, como lo que va a pasar en Puerto Montt con el ciclismo en ruta, así que deseará el mejor de los éxitos a los deportistas y agradecer a las distintas reparticiones públicas que han sido colaborativas para que esto se lleve a cabo desde los municipios, desde el carabinero, el gobierno regional, todo lo que significa un esfuerzo mancomunado para llevar a cabo en la región esta fiesta deportiva. Así que muy contenta y hoy esperamos que sea el inicio de una gran jornada. Cabe señalar que durante la ceremonia inaugural se presentó el grupo Tupamarca, además de la participación del gimnasta Fernanda Quirós, elegida la mejor deportista regional 2013, y grupos de zumba y aeróbica de Puerto Varas. ¡Acomunicación!